No sé quién ha sido y así no he llamado, yo sé quiénes son las personas supuestamente que están haciendo eso. Lamentablemente yo estoy fiscalizando a esos malos funcionarios. No estoy en contra del alcalde y del gerente de Valencia, estoy a los malos funcionarios. ¿Y qué es lo que ha podido encontrar, digamos, en este trabajo de fiscalización que ha venido realizando? Mira, ahorita, en este curso de esta semana voy a poder darle benedicto completo, va a salir mucha gente afectada y yo le digo al alcalde, al gerente, a los regidores que me apoyen, porque es de beneficio del pueblo, no es beneficio mío. Claro, ahora, este tipo de denuncias es grave. O sea, amenazar de muerte a una persona no es, se hace así de la noche a la mañana. Exactamente, es más, mira, las cosas que yo tengo, no solamente lo sé yo, hay muchas personas que tienen ya el benedicto completo, las investigaciones que se han hecho. En el caso de que a mí me pasa algo, de todas maneras, todo va a salir a la vida. ¿Usted ya va a tomar alguna acción? ¿De repente va a pedir garantías? Sí, voy a pedir garantías de mi vida, porque hay cosas que no se pueden quedar así. Sí, y sí voy a tomar garantías de mi vida. ¿Solamente para usted, para su familia? Más que todo para mí. Yo paro en la calle, paro en movimientos para todos lados, y también para mi familia, porque lamentablemente esa gente se puede esperar muchas cosas. Ahora, ¿personalmente usted ha recibido algún tipo de llamada, mensaje, visita? Me han venido a buscar a alguien. Yo he hablado, me he hablado con esa persona, ha amenazado, me ha dicho algunas cosas que no me gustan, que vienen de referencia al tema que estoy investigando ahorita. Que deje de hablar de más, que ahí nomás quede, porque si no va a tener consecuencias. ¿Consecuencias de qué manera? Sobre lo que la denuncia que se ha hecho, que se puede salir perjudicado en esto, y como ya sabes, esa gente se puede esperar muchas cosas.